Hace tiempo, corazón, que no te siento Hace tiempo, corazón, que no te escucho Estás muriendo en mi pecho, corazón Cansado y triste por haber amado mucho Tu silencio, corazón, es por la ingrata Por la mujer que con afán quisiste Por la mujer que mató tus entusiasmos Y te robó la luz de tu camino Sin alumbrar tu noche eterna y triste Tu silencio, corazón, es por la ingrata Por la mujer que con afán quisiste Por la mujer que mató tus entusiasmos Y te robó la luz de tu camino Sin alumbrar tu noche eterna y triste Y te robó la luz de tu camino Y te robó la luz de tu camino Y te robó la luz de tu camino